Escritora de Avarán, que es maestra, que creo que nos puede enseñar a todos mucho y con la lectura de su poesía creo que podremos ver un poco más lo que es el lazo, lo que es el color violeta y lo que significa para todos y todas este día de hoy. Muchas gracias y le cedo la palabra a nuestro maestro y a nuestra compañera Avarado. Gracias. Buenas tardes. En primer lugar quiero agradecer a nuestro ayuntamiento, en concreto a la Consejalía de Igualdad y la UGES, el que hayan contado conmigo para aportar mi vento de arena con este poema, que es un canto a la igualdad. Y luego también quiero acompañarlo con el poema de otra autora, de Ciar Pascual, su poema, Llorencia cotidiana, de su obra Las voces de Penélope. Entonces, yo con el mío. Femenino plural. Y cuando pudimos soltar las tres, sentimos el aire inflando los pulmones, un oxígeno que calcina y purifica al mismo tiempo. Nuestras oraduras siguen marcándose pese al paso de la historia, para que no olvidemos de dónde venimos y hacia dónde vamos con el paso decidido y la mente presta. Porque ser mujer es símbolo de libertad, de vida, de emociones bien nutridas, de sentimientos inmediatos. Somos de colores, todos ellos y sus matices. Somos mujeres con voz clara, su paso fiel. Llenamos los silencios con palabras y las palabras con su fruto. Nos abrazamos al puero y quiero, y aunque nos cueste el doble, lo ejecutamos, bajo un coro de risas falsas y miradas sabiesas. No venimos a competir, aunque nos obliga a ser con ambulistas en este edificio. No buscamos la A como simple definición. Una letra, más o menos, vamos a ser lo que somos. Lo que somos es una realidad no solo por, pero para mujeres. Hoy me visto de morada, lila, malva, hoy siempre, mujeres. Bueno, como os he dicho, este poema es de Hicier Pascual y es una de las voces de Penélope. Nunca te dije pégame, pero convoco tus recuerdos y me golpean. Nunca te dije átame, pero tus ojos han cegado mis pasos y solo te veo a ti. Nunca te dije insultame, pero me ofende tu distancia y te maldigo amándote. Nunca te dije escúpeme, pero tu boca me asalta en la noche y abrazo tu aliento entre mis sábanas. Nunca te dije miénteme, pero adorno tu retrato con falsedades y mitifico los detalles de tu ser. Nunca te dije ahógame, pero tu silencio anuda mi cuello y la ansiedad recorre mi garganta. Nunca te dije mátame, pero pierde tu imagen y aborrezco la vida. No estás y tu ausencia me pega, me insulta, me escupe, me miente, me ahoga, me mata. Hay un color de tu violencia soterrada en la nostalgia, en las imágenes pasajeras que estremecen cada día. Me agrede tu sombra, te impúrica, anuncia la dulce ingresa de los olvidos y arranco de mi presente con acciones, actuar, hacer, construir, preparar, formas verbales que anteceden al calmar. Nunca te dice márchate, pero necesito alejarte para seguir viviendo y abrazo tu imagen para aplacar la derrota. Si alguien quiere hacerle alguna pregunta, tiempo está. Para mí la escritura es terapéutica, es una manera de ir soltando lastre, exorcizar demonios y a lo mejor no te puedo decir cómo me siento, pero a través del poema sí que puedes registrar tu esa emoción, si es feliz, si es triste y me desahogo con ella. Y al final de cada poesía ¿qué viene a tu mente? Pues... Dísela, fíjate. Y comprendo. Como que has descargado, ¿no? Todo lo que querías decir a través de las metáforas, a través de la escritura. A lo mejor no sale del ordenador, pero sí que... que se siente ese... soltar. Bravo. Gracias.